Algunos han hecho muchos kilómetros para estar aquí y para nosotros es un honor. Considero mi primera película realizada aquí, fuera de mi país, pero en un lugar muy cercano a la esencia de mi tierra y estoy cargando sus detalles como una posibilidad concedida y también como una etapa de mi proceso de formación. Así que os ruego, por favor, de tomarla como un ejercicio cinematográfico, quizás un intento. Orson Welles decía que el cine no se aprende, de lo que se hace. Y también el trabajo del director se aprende sobre la marcha. Y es por eso que esta película es una experiencia intensa, pero al mismo tiempo una experiencia difícil. Difícil porque ha sido mi primer largo de traje, después de muchos cortos. Difícil porque no solo dirigir, sino escribir una película que lleva factores emocionales, motivos, que luego chocan en la realidad pragmática del rodaje. Y difícil e interesante también porque hemos trabajado entre equipos de esculturas diferentes, de países diferentes y de ideas también diferentes. Pero bueno, hemos aprendido el uno del otro y esto es lo que importa. Se dice que cuanto más lejos se va, más se aprende. Evitaría hablaros de la historia y de su sentido. Esto lo dejo a vuestra perfección. Y a lo mejor, si queréis, podríamos debatirlo después de la proyección. Solo quería haceros una pequeña introducción sobre el aspecto estilístico. Hemos querido representar una dimensión muy teatral. Eso se ve en todo, en las ambientaciones, en la estructura de la historia y en los personajes. En la actuación de los actores. Una actuación muy natural, barroca. Es una historia con un corte erónico también, con referencias al B-movie, que literalmente quiere decir película de serie B, que a día de hoy se ha codificado con un verdadero género cinematográfico. Y considero, así, esta película, puedo definir esta película, una película absolutamente surrealista, experimental, una película atípica. Así que no os vais a ver una película del estilo al que estamos todos acostumbrados. En el bien o en el malo. Eso nos lo puedo definir. Un mundo onírico, un mundo donde el pasado vuelve como un remordimiento. Y hemos, para representar ese mundo onírico, una de las maneras ha sido el uso de una música, que es la tarantella, que es la música típica de Jesús de Italia. Y hay un motivo. El nombre tarantella viene de la palabra tarantula, que es la baña, y la leyenda dice que para calmar el dolor del mordisco de la tarantula había que bailar sin parar ese tipo de música. Así que el mordisco, el remordimiento, es un tema fundamental que ha hecho que se juntara el tema de la película y también el aspecto estilístico del uso de la música y también de la actuación mundial. Así que eso nos ha servido para representar la esencia más profunda de los personajes. Bueno, eso lo vais a entender ahora que está el película. Bueno, La lucha del hombre es una película independiente producida por Pietro María Carina, producción cinematográfica, que eso representa un ejemplo de libre expresión, porque en ningún momento hemos querido satisfacer los gustos del gran público. Bueno, los agradezco a todos, sobre todo, agradezco a mis meraviosos autores hoy representados por la Julieta, la fantástica Julieta. Agradezco al equipo técnico, que es un bien por habernos acogido, John Valiente, el vecino del Club Guti, por haber organizado todo esto. Agradezco a la gente de Valencia, que con amor nos ha ayudado y nos ha dado fuerza para seguir en esta locura. Agradezco a esta tierra tan bonita que me ha permitido de realizar un sueño. A Dama Juana, que es la tienda de vinos de Valencia, que nos va a dejar luego el vino de honor. A Mareparo Pichastor, por habernos ayudado en la publicidad. Pero sobre todo quiero agradecer a mi excelente ayuda de dirección, José Delgado de Molina Martínez, por su apoyo y sobre todo por su profesionalidad. Porque sin él y su familia, Ramón, María, Javier y toda su gran familia, nada de esto se habría podido realizar. Bueno, que goderte esta bellísima, o esta brutísima polía mediterránea.